¿Qué tal ya va? Que no se va a ver nada. Que el amo se acaba, no digamos nada, ya no hay confianza. ¿Qué va? ¿Qué tal va? Pues actuales. El Paquito está viéndola. El Juanito, la teoría. Pa Paquito. Y está la calle del aire. La calle del remolino. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Donde hay ese remolino. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Tu corazón con el mío. Oh, 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 oh. El Paquito. El Paquito. El Paquito. Ay nada, ya no me dices nada, y me quitas el sueño porque tengo otra niña guada, ya no me dices nada, y me quitas el sueño porque tengo otra en mi almohada, ya no me dices nada. Gaby52 recuerdo que no cuando might ofcita y es el sueño porque tengo otra comida. Chavo, te cascaría degollar la voz que tienes. Hay que decirse eso, Juanito. A mí me lo dices, hombre. Yo creo que Juan es. Venga, va, que te canto a otros compañeros. Venga, tira, ponte. El curto ya, ¿no? Que va, hombre. ¿Cómo quieres? Lo de que yo te gasté la vida de voy a ajo. Me dándole me gusta y todo, mira. Mi padre me quiere casado, con una chica que no quiero. Sabiendo que yo quiero a otra. Y esa no la quiero, y esa no la quiero. Y esa no la quiero, y esa no la quiero. Y esa no la quiero, y esa no la quiero. Y entre esa habanita blanca nuestro amor se terminó Ya de ti no queda nada, nuestro amor ya se acabó Y entre esa habanita blanca nuestro amor se terminó Ya de ti no queda nada Nuestro amor se terminó, nuestro amor se terminó Nuestro amor se terminó Chulería, jesuera. No, por ahí, por ahí, por eso es palmola. Oh, oh. Papotito. Somos de la luneta y no lo negamos queda un 2%. Sacando los muebles a ti no lo pagamos Somos de la luneta y no lo negamos a ti me gusta el color de tu pelo, tu labio de rosa, tu pelo negro a ti me gusta el color de tu pelo, tu labio de rosa me llama caramelo ¡Oh, oh, oh, oh! Ya aun recuerdo aquel día que le escuché cantar canastera de aquel famoso tangango ... España tiene una bandera, me rompí la camisa y cogí una borrachera, lo escuché mil veces, toquita la noche entera, no pude controlarme y tuve que llorar, y tuve que llorar, tuve que llorar. Bueno chavales, espero que os os haya gustado, se acaba la batería y no se puede hacer más, que vaya todo bien chavales, que Dios os bendiga.